gente yo tengo una queja voy a aprovechar el momento ahora porque cuando viene un invitado acá cuando hay otra persona bella lo presenta lo presentan esto lo presenta y a mí no nadie me presenta la casa y señores tenemos que hablar es un tema obligatorio tenemos que hablar de nuestro escudo nacional nuestro escudo una cosita y después que mandó a la pausa señores recordarle a las personas que tenemos boletas están escribiendo todavía no lo hemos rifado todavía y recordar que después de venir venimos con los mensajes a esas personas de manera anónima muy bien lo primero es que el único o más de la única bandera en el mundo que tiene una biblia abierta es la nuestra ese escudo tiene que estar ahí miren qué belleza señores el escudo hay que contemplarlo no lo mire solamente hay que contemplarlo mírenlo ahí tiene una biblia con san juan capítulo 8 versículo 32 y la ver y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres tiene cuatro banderas el mismo escudo si tiene cuatro banderas y es que son sin escudos dentro del mismo escudo tiene cuatro banderas tiene un ramo de laurel ese ramo de laurel al lado izquierdo significa majestad y si ustedes buscan algunos emperadores algunas personalidades importantes de siglos atrás y hasta milenios se va a encontrar con alguna persona que hacía una corona de laurel a lo que sucede que eso simboliza el triunfo también tiene un ramo de palma a su lado derecho y es justamente cuando jesús iba a entrar en su entrada al pueblo de israel en jerusalén le pusieron palma es decir le estaban alabando la entrada a jesús en ese momento y eso es lo que tiene nuestro escudo palma es decir un gesto de alabanza tiene una cinta azul ultramar con el lema dios patria y libertad que antes antes lo que ahora está en la parte superior estaba en la parte inferior y viceversa pero gracias a dios que ahora primero está dios porque lo primero es naturalmente dios en la base otra cinta color rojo observan la ahí está el nombre color rojo vermellón con el gran nombre de república dominicana la forma del escudo es cuadrilongo había escuchado esa palabra cuadrilongo cuadrilongo si es que si miran en la parte superior algunos extremos sobresalen es por ello que se llama así algunos extremos sobresalen de ese escudo está presente en todos lo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el estado dominicano están al frente en las oficinas públicas organismos descentralizados en cortes tribunales juzgados y demás dependencias judiciales en fortaleza destacamento es algo que nos identifica es algo nuestro ese es el sello nosotros como ese es nuestro sello exactamente esa prácticamente nuestra cédula cuando vamos a otra parte del mundo la historia registra que nuestro escudo si lo tienen por favor la historia registra que nuestro escudo ha sufrido 21 modificaciones a mírenlo ahí miren esa es una de las modificaciones que ha tenido ha sufrido diferentes modificaciones nuestro escudo 21 hasta el actual el que tenemos hoy día si aparece si tienen otro escudo hay otra imagen por favor estaba en todas las fotos porque y ok no como bien no sé si salió ya había uno que está que justamente ese mírenlo ahí lo que yo decía anteriormente allá arriba tenemos república dominicana y debajo tenemos dios patria y libertad que ahora se colocó al revés quién es primero primero dios ahora entonces dios patria y libertad está en la parte superior y en la parte inferior entonces está el gran nombre de nuestra república ahí también tenía palma y tenía laurel aunque en diferentes lados y por suerte los mismos colores siempre prácticamente han estado lo que ha variado en su forma y miren esa imagen señor contémico eso es nuestro eso es nuestro miren qué belleza las modificaciones exacto las modificaciones que ha sufrido nuestro escudo el que embellece el que completa nuestra bandera tricolor nuestra bandera con todos los cambios que ha tenido y modificaciones se puede decir bueno cambio y modificaciones es lo mismo yo creo que el de ahora es el más bonito eso digo yo yo no sé yo no sé qué dirán ustedes sí sí pero ahora me encanta me encanta más que los anteriores hubieron me gustan naturalmente pero como hubieron como que fueron pareciendo si después cambiaron sí sí es que es muy probable que lo hayan ajustado porque ahí aparecen diferentes fechas lo adaptar uno fue el referente al otro y eso fue la modificación al contexto hasta llegar al que tenemos hoy en día mire señor cuando usted vea nuestra bandera que de hecho yo cuando veo yo no sé si ustedes recuerdan pero cuando le entregaron un premio me parece que a david ortiz a pedro martínez en méxico en méxico han hecho reportajes sobre el escudo de nosotros oye y en ee sados unidos específicamente en el fenguer park en boston cuando hicieron una premiación allá en el monstruo verde pusieron la bandera nuestra y la bandera nuestra como lo dijo el torito que estaba en alemania sin el escudo como que como que le quitarán al país de la república dominicana la parte de la península de samana no se vale nuestro escudo debe estar siempre porque es una belleza y es un orgullo donde quiera que esté cuando yo ve esa bandera en otra parte por televisión se te levanta el pechito dominicano con de mayúscula donde quiera bueno renier gracias por el dato sumamente interesante a la persona que no solamente nosotros estamos para relajar también para tener conocimiento y saber más está modificando verdad que sí sobre la patria dominicana que no solamente nos vamos a dejar de hacer un buen 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 Gracias.